Desde que me abandonaste Ya nada es igual Ya no soy el mismo de antes No sé cómo aceptar Y mis fines de semana Ya no suenan igual La emoción que estuvo antes Se marchó y ya no está Disculpa, bebé Por molestarte, sé que es tarde Réstalo pa' atrás Mi felicidad Pensé que conocí La persona antes Ay, baby, ya te perdí Me duele saber Que tú amas a él Tu amor fue hecho de papel Lo que más sabe Es que yo entendí Que tú me amarías Hasta el fin Lo que más duele Es que yo te vi En mi futuro Pero yo no me estoy Disculpa, bebé Por molestarte No sé que es tarde No sé qué es tarde Regrésalo pa' atrás Que tú amas a él Tu amor fue hecho de papel Tú eres la mujer Arrancas mis greñas Cuando pienso en recuerdos De tiempo Torturas a mi cuerpo Cuando pienso en ti Que no ves que va mi futuro En ti Robaste un pedazo de mí Ay, baby, ya te perdí Ya te perdí en ti Gracias.